Gente, estamos anclados, seguimos pescando, tremenda jornada, estamos atados a un palo nomás y mirá el amarillo que acaba de pinchar Carlito, el primero que sacamos anclado acá Qué bruto amarillo, imponente, los amarillos están saliendo acá Miren lo que es el segundo Bueno, si está la pinza, se le clava el cuero y seguro bueno A ver cómo los agarrá Mirá lo que es eso, vos Mirá lo que es eso, impresionante Subo amarillo, subo amarillo No, no, vamos arriba, la estoy buscando a la torna, vamos arriba Oh, pará, me aflojó la línea, ¿no podés firmar con la otra mano? No, 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 que cosa insólita Están chumidas, eh A mano, a mano Largó, 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 largó Nooo Igual, ahí vos, 3 metros a la delante de vos, andá acá Seguro, ¿qué pasó? Se marchó Ya tiró de vuelta, mirá Eso es lindo Bueno Renzo, ¿cómo estamos ahí? Dijiste que era torna No, dijiste que era torna Bueno, ¿me tengo que hacer responsable? Ah, es alquil Ahí me dijo ¿Qué es el bolete? Yo lo vi pegar un par de cabezazos, me pareció, eh A ver Ya te gané que era torna, ¿no? ¡Esa! ¡Vamos! ¡Bien, papá! ¡Esa! Excelente Excelente ¡Esa! Bueno Vaya, tuve, este relajo acá Ahí, hermano, allá Vaya Bien, manceta, se puede ¡Vamos! ¡Vamos! El lomo es negro, prácticamente Qué lindo, qué lindo que es esto Qué lindo que es Qué lindo que es esto, muchacho Dale, seba, dale Te lo merece, papá Vamos arriba Se aguantó toda la mañana Soltó, 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 soltó acá Ah Soltó acá Soltó acá, soltó acá Toda la mañana manejando Toda la mañana manejando Y ahora Pa' pecar con Fernanda Pa' pecar con Fernanda Le llegó el momento Le llegó el momento Y justo le soltó Lo secamos Lo secamos Seguimos, dale Dale, dale, dale A ver, che Viene pa' abajo, miren, vená Ahí está el coso, ahí está el coso Ahí está el coso Ahí está el coso Viene pa' abajo ¡Wow! Qué amarillo ¿Dónde voló la campanita? No sé Nos voló pa'l agua No, nos voló pa'l agua No, nos vamos a quedar sin campana Nos quedamos ya Nos quedamos sin campanita para la noche Me quiero morir Mirá los amarillos que salen, vos Mirá los amarillos que salen No, 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 vos Vos, es una locura los amarillos Esto es locura Voló la campana en el pique Los amarillos que salen es una locura, vos Están saliendo buenos eh. No, no, pero es una locura vos. Tenés que ya lo hacemos. Bueno, hacemos la devolución todo ahí, a ver si andás rápido para... Ahí hacemos la devolución todo. Mirá, ahí se va, se va. Ahí está, y ahora sin campana, seguimos, vamos. Ahora vas a tener que tener la mano. No, 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 no. No, no, recogés rápido que va a ser... Esa era grande. Qué hermosura, che. Qué lástima vos. Voy con la salud primero. Ja. Ay, zafo, che. Desgraciada. Zafo. Me limpió todo. Perdí el anzuelo, boludo. Reventó el snap con todo en el pique. Un buen guachazo, leíste. ¿Era buena? Sí, boludo. Estaba llevando hacia rato. Estaba llevando, 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 llevando. Y te dije, voy con la cel. Guarda que ese es Pialopa. Buena esa, boludo. ¿No fue hasta rato que salió el sol? No, no. No, hay que irlo. Mirá que faltaba. Es torna, tiene que estar torna. Bien, bien, vamos, vamos. Tiene que estar torna. Uh, es torna, es torna, es torna. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos haciendo una pesquita. Acabas, Clavo, con carnada. Vamos. A ver, a ver. Sí, bien, tranquilo. Vamos. Felicitaciones, loco. Vamos arriba. Bueno, completó el cuadro. Ahora sí, muchachos. Todos pichamos. Vamos arriba. Excelente. Qué hermosa torna. Felicitaciones, papá. Vamos arriba. Eh. Dale, que está lleno. Dale, dale. Ahí va. Dale a fondo, eh. Se va, se va, se va, se va, se va. Quizá. Vamos arriba. Seguimos, seguimos. Vamos. Bueno. Bueno. Carlito clavó una linda. Bueno, este es Bagre, parece, por los cabezazos. Se me acaba de ir una que me pegó una llevada que me dejó loco, pero me dejó... Qué bruto Bagre. Ah, pero qué brutos Bagre que están saliendo, loco. No seas malo, vos. Sí, me acaba de ir una torna, me pegó una llevada, creo que no la llegué a grabar. Me... Mirá lo que es, padre. Ya voy sacando... La boya, ¿dónde está la boya? No, está acá abajo. Tomá, tomá, se fue la boya. Tomá, se fue la boya. En vivo, tomá, tomá. Ahora que tengo la mano llena de pescado, boludo. Ay. Ay. Me corté la mano, boludo, carajo. Mirá lo que son los Bagre, vos. Si fue la boya con todo, vos. Que lo parió, carajo. Poné la pata, boludo. Seguimos, 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 va. ¿Qué? Se apareció la boya. Vos, la boya se había ido mientras te filmaba, muchachos. Vos, unas bestias son estos Bagre, vos. Hace rato no vi a mover ese tipo de locos. Qué imponente, che. Qué impresionante. Qué manera de pescar, vos. Levanta, presentalo más arriba. Ahí está. Qué locura. Al agua y seguimos, al agua y seguimos. Toda la gente está tratando de recuperar el riñón que me sacó Carlito. Vamos arriba, vamos arriba. Se va. Dale, dale, dale. Vamos, seguimos. Se fue? Se me fue al palo. Ay, ay, ay. Estaba linda esa. Correlo, correlo, correlo con la mano. Correlo con la mano. El palo se está yendo. Sí, sí. Por eso, está flotando. Se me fue para el palo, me cago un poco. Ah, qué lástima. Vamos arriba. Bien, Carlito. Vamos. Vamos arriba. Me costó este pique, venía hace rato. Sí, sí. Opa, bruto. Qué? Bagre, 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 pero bueno. Qué bruto, bagre, loco. Bagre, pero bueno, hace rato que viene. Qué bruto, bagre. Qué bruto, bagre, loco. Eso es pesado. Qué bruto, bagre. Un kilo y medio, bagre, boludo. Qué bruto, boludo. Qué bruto, boludo. Qué imponente. Hace rato que venía. Bruto, bagre, sapo. Mirá. Qué imponente, Carlucho. Mirá lo que es esto, vos. La verdad que sí. No, no, no. Qué locura, vos. A ver si sale ahí. Bueno, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va para el agua. Vamos arriba. Se va, se va. Imponente. Felicitaciones. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.